Tú tienes razón, no nos tiramos mentiras Te caigamos en el hueco y no involucremos el corazón Dejemos el temor de lo que por ahí diga Mira que el tiempo pasa y pase lo que pase que estamos tíos Noches, noches, noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, aquí no me voy yo Uh, oh, oh, uh, oh, oh, oh Hoy si no es contigo, aquí no me voy yo Esto no es normal, me ha puesto a pensar Tú me estás causando un fallo mental Y quiero comenzar a ver si olvidar, me ayuda a escapar No me puedo engañar, no estoy contigo pero siento que te quiero En mi mundo te eres mía y hasta pienso que te celo Dices que no, pero por tu amor yo me muero Como te quiero, tu cuerpo yo anhelo Veo, en tus ojos yo lo leo Muño por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Niego, neo, veo En tus ojos yo lo leo Muño por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de abertura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, aquí no me voy Noches de abertura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, aquí no me voy yo Uo, 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 uo Hoy si no es contigo, aquí no me voy yo Me voy sin pensar contigo, aquí no me voy yo Quiero que se escuche en tus gemidos Con mi boca quitar, tu vestido Y besarte por el ombligo Hágale como tú quieras, de mil manera Que mi corazón se me acelera Tus ojitos dicen que eres santa, pero conmigo eres fiera Veo, en tu soy yo leo, muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo, en tu soy yo lo leo, muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches, noches, noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, que a ti no me voy Noches, noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, que a ti no me voy yo Hoy si no es contigo, que a ti no me voy yo Ozuna, Odisea, DJ, Oscar Kaby Music al flow Mami, mami, dímelo bien Kaby Music al canal Kaby Music al through! Kaby Music al through! Kaby Music althrough! Kaby exactly what name you